Su potencial y dulce voz enamoró al público que la ama y ha seguido su carrera a lo largo de sus cinco álbumes. Era apenas una niña cuando empezó a saborear el éxito de la mano de Xuxa. Con 41 años de edad. Familia. ¡Listos! Una familia conformada con David Harutunian, su esposo y su pata de la vida, su hijo Max. Pamela Cortés goza no solo del respeto y afecto de los ecuatorianos, sino de la constante preocupación por su salud, que en las últimas semanas la tuvo internada en la clínica. No sé si estoy lista todavía, pero en algún momento lo hablaremos bien y les contaré bien sobre todo lo que ha ocurrido en estas semanas que estuve hospitalizada y que pasaron muchas cosas. Solamente quiero enfocarme en agradecerles todo su amor, en agradecerles sus oraciones, sus flores, sus tarjetas, sus mensajes. Entonces, todo el amor que entregaron, nunca supe que existía tanto amor. Ahí afuera, para mí. Pamela Cortés estuvo en cuidados intensivos al ser diagnosticada con trombosis venosa profunda en una de sus piernas. Y en quirófano se suma una embolia pulmonar. A través de sus redes sociales, Pamela nos hacía saber cómo enfrentaba cada una de las dolorosas etapas por las que pasó para superar la enfermedad. Aquí la vemos al salir del hospital, compartiendo la canción con la que su esposo la recibió para llevarla a casa. Después de 10 años, Pamela vuelve a experimentar los complejos síntomas y consecuencias de la trombofilia, enfermedad genética que padece por déficit de una proteína y que durante varios años la tuvo usando un bastón para caminar. Hasta que Dios nos envió al Salvador, una esperanza todo el mundo siente. Pero uno de nuestros mejores exponentes del arte ha demostrado valentía, fe y esperanza en situaciones tan adversas y a la vez paradójicamente tan especiales. Porque el amor que le tenemos como ecuatorianos nos une en un solo anhelo, su recuperación, su bienestar, su felicidad, la que hoy disfruta junto a sus padres, su esposo, su príncipe Max y obviamente sus amigos. Pamela, hermana de mi vida, en este momento que estás viendo este video, solamente quiero decirte nuevamente lo mucho que te admiro, lo mucho que te quiero. Eres una mujer muy valiosa, muy fuerte, eres una inspiración para todas las personas que te conocemos. Y sé que Dios le pone batallas duras a sus guerreros más especiales y tú eres una de ellas. Te mando un abrazo fuerte, me alegra que ya estemos festejando tu regreso y te quiero mucho, hermana de mi corazón. Te quiero con toda mi alma, abrazos a ti, al maestro, a mi Max. Saben que siempre estoy aquí para ustedes, los quiero mucho. Y no puede faltar una de sus alumnas, quien la ve como ejemplo, maestra e inspiración. Hola Pamela, te saludo desde el aeropuerto y bueno, solamente quería mandarte este mensajito para decirte que en serio eres mi inspiración. Yo no sería nada de lo que soy sin tu ayuda, sin lo que tú me enseñaste. La verdad te admiro mucho y te quiero muchísimo. Así que ahorita es un momento difícil, pero vamos a salir adelante como siempre, como siempre lo has hecho, porque eres fuerte, eres increíble y la verdad que eres un ser humano grandioso. Te mando un beso y espero que nos podamos ver muy pronto y darnos otro abrazo, así como los que siempre nos dábamos en cada clase que tuvimos. Y en serio espero que nos podamos ver. Te quiero mucho y te mando un beso. Te quiero mucho y te mando un beso.